En los últimos 10 años, su presencia ha ido aumentando de forma considerable. Si en 2010 se matricularon sólo 73 coches eléctricos en toda España, en 2018 se superaron los 21.000. El coche eléctrico ha llegado para quedarse. Las ventas del coche eléctrico se disparan. Han aumentado en el último año un 90%. Su irrupción en las calles es una realidad. A partir de 2040 no se podrán matricular coches diésel o de gasolina. Lo recoge el borrador de la nueva ley de cambio climático que está preparando el gobierno. Los coches que tenemos actualmente ya sólo servirán para coleccionistas y museos. Eso sí, se cumplen los planes del gobierno. Piensa prohibir su venta a partir de 2040 y su circulación 10 años después. Mucho se está hablando de los coches eléctricos. Por eso nos hemos venido hasta una tienda especializada en este tipo de vehículos para saber cómo son y cómo funcionan. Cándido García. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Experto en coches eléctricos. Como comprenderás, tengo muchísimas dudas. ¿Cuál es la diferencia entre un eléctrico y uno normal? La principal característica que tiene un coche eléctrico es que no emite CO2 ni NOx. No contamina. Tenemos aquí tres tipos de vehículos eléctricos. Vamos a ver. Este es el familiar. Este está a partir de 100.000 euros. Este es el más urbano. Este está a partir de 59.000 euros. Y el Model S está a partir de 95.000 euros, más o menos. ¿Cuándo costarán, no sé, 30.000? ¿Algún día? Estamos en una gama de vehículos de alta gama. Ya hay otros vehículos de otras marcas, más económicos, en torno a 25.000, 30.000. Hay vehículos eléctricos. Los precios de los coches eléctricos oscilan entre los 25.000 euros de los modelos más baratos hasta los 100.000. ¿Qué autonomía tienen estos coches? Sobre 500 kilómetros reales. ¿Y es caro recorrer esos 500 kilómetros? Puede salir por 5 euros. 5 euros. Con lo cual es caro comprarse un coche de estos, pero luego el día a día es muy barato. Exactamente. Nosotros creemos que hoy todavía no se cumple el requisito de que es más barato o que me va a salir más rentable un coche eléctrico que uno de combustión. Hemos hecho un estudio ese año que he terminado en el que demostramos que el coste por kilómetro todavía sigue siendo más adecuado un coche de gasolina que un coche eléctrico en igualdad de condiciones. Pongamos que uno recorre lo que es normal en España, que es unos 30 kilómetros diarios, como máximo recorre 100 kilómetros al día, que es muy habitual. Claramente, a día de hoy, le sale más barato ya tener un coche eléctrico que un coche de combustión. Solo tiene que hacer bien las cuentas. Las cuentas están claras, pero ¿y la recarga? ¿Es accesible para todos? A día de hoy, para tener un coche eléctrico, hace falta un garaje. Porque el coche eléctrico hay que cargarlo de noche, es como un móvil. Cuando uno sale de casa por la mañana, sale con el coche cargado. ¿Esto es sostenible a largo plazo? Pues no. Sabemos que en España la gente que tiene garaje es en torno al 30% de la población. Por tanto, el 70% restante no tendría la opción de sumarse a ese cambio de movilidad. Existen tres tipos de carga. Lenta, semirápida y rápida. Carga lenta. Más o menos, podemos decir, que está en el entorno de una hora cada 10 kilómetros. Luego, lo que hay es que hay cargas semirápidas y cargas rápidas. Cargas semirápidas se están popularizando en centros comerciales, por ejemplo, que uno puede cargar un coche típicamente en el rango de las dos o tres horas. Una persona que va a una gasolinera puede tardar cinco minutos, como mucho, en llenar un depósito. Y además, cada vez que haya más vehículos eléctricos, habrá más problemas de recarga. A día de hoy, la escasez de puntos de recarga obliga a los usuarios del coche eléctrico a planificar sus viajes. Un coche de gasolina sale de Madrid, dirección Barcelona. Tarda cinco minutos en llenar su depósito con 75 litros de gasolina, que hacen un total de 105 euros. Un coche eléctrico de gama media sale de Barcelona, en dirección Madrid, y para salir con la batería llena, lo ha tenido cargando ocho horas durante la noche. El conductor de coche convencional debe hacer dos paradas de cinco minutos para descansar. El conductor de coche eléctrico tiene que hacer tres paradas de media hora cada una para recargar la batería. El coche de gasolina tardaría seis horas y quince minutos y gastaría aproximadamente 105 euros. Un coche eléctrico tardaría un total de siete horas y media y tendría un gasto de 8,11 euros.